muy buenas a todos soy Mariachi bienvenido a un juego bienvenido a un nuevo indie roger rollout un juego de construcción de mazos dados en el que hay que ir superando rondas no sé no sé qué puede salir de aquí el juego sale el 11 de noviembre me han enviado me imagino que sea la demo está en castellano y bueno pues vamos a probarlo tampoco disfrutar normal completamente y rondas así bloqueo congelado para hacer más difícil iniciamos sin más un artefacto añade 0 a la cara de un dado aleatorio todos los puntos se multiplican por los dos 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 pierden la capacidad de bloquear su lanzamiento guía 100 tiradas restantes a ver es un póker haciéndonos dados para bloquearlos y volver a lanzar o jugar una combinación a continuación qué cojones es esto hay que ir a 100 hay que ir a 100 ah vale 3, 3, 3, estos son 5 full house esto aquí abajo me pone todo lo que vale pequeña escalera como que pequeña escalera 1 2 3 4 ah vas quitando todo ah vale ahora entiendo como ahora entiendo como va desbloquea la bonificación jugando combinaciones de 1 a 6 cada punto representa el valor de la cara del lado por defecto de estas totales hasta punto estas combinaciones para activar la bonificación no todo vale 6 es vale ya está hecho ya está hecho 15 mira, triple o sea, es una mezcla entre Blackjack hay que llegar al 100 y Poker cada sumisión de puntiación y 8% de prioridad de que la puntiación sometida se multiplique por 0.5 caminos torcidos hay ahora oh ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay que elegir, ¿no? 6,6,4,4 ¡Hostia! Todo vale, mira Por fin volvemos, ¿no? ¿Dónde está hecho? ¡Hostia! Hay que subir mucho, ¿eh? ¡Sí! ¡Hostia! Hay que subir mucho, ¿eh? ¡Hostia! 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 hostia no se me ha dicho cuando mira digo 6 es 102 177 con esto ya me voy 300 55 tres cincos triple 51 15 38 total 61 no me he llogado me he puttá loguna me he puttá loguna me he puttá loguna ahora ya está me he puttá loguna de tiradas bueno está hecho me he puttá loguna de tiradas 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 y ahora no necesito y necesito 6 ahora quitar una está hostia que son más rondas 700 y Uy, cuatro as. Ya está. Es que la pequeña. Triple 82. 156 si la chaval no sé el juego es curioso que ya has bloqueado los otros joder, vaya folla que has tenido si, es verdad mmmm hostia, pero que soy más tonto el equipón ahora de verdad y 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 hola, 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 hola uuuh, que poquito bueno hostia, ves que todo vale no, nada de ojo triple me quedo mal en todo, vale, todavía sigue siendo ahí ves ya me sigo dando con el todo vale, si, si, si es la cinco yo no sé cuál es la grande, tío mira es que no sé cuál es la grande, ¿verdad? hostia, ¿y esto por qué? ah, pues el chiste de la suerte o o o o o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! este no se puede estamos mal si esto se puede bloquear mierda joder 800 ah si hay un puto otro es la escalera grande como es la escalera grande a ver 1 2 3 4 5 son 5 seguidos la grande la pequeña son no lo he desbloqueado nunca tío no no entiendo porque si es 18 gano es que es es que este no puedo desbloquearlo pero rápido me tengo que ir y quiero ver si fallo cuadra 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 venga va 6 6 6 es 6 es triple más 4 y esto de fortificar no se que es fortificar vamos a hacer este vaya 5 5 5 triple joder mía es que no me acuerdo no me acuerdo el de allá no puedo desbloquearlo tío claro si me pone que no se puede desbloquear es verdad no me he dado cuenta tengo triple 1 2 3 4 5 es grande esto no vale para que no existe 5 y por que 5 pues 7 espera espera venga tira que me tengo que ir que pasa si perdemos me he enlazado en todo vale penta eh debe ser si no sale penta buscar la pequeña penta no sale penta o voy a full house y encima y encima pasamos no jaja no me la han quitado no se que ha pasado no se que ha pasado es que la pequeña 1 3 venga nos queda ya esta fin del juego vea que ya veis que ocurre si hay el principal nuevo juego ah pues ya esta sin mas te llevo bueno es un pues si lo tenéis una cosa curiosa no una mezcla entre poker y no se no interesante le seguiremos la pista es un buen like un buen comentario seguiremos dándole a esto de los videojuegos pues nos vemos adiós roger rollout